Que bonito frijolito, que bonito frijolar Que bonitos ojos tienes, me los quisieras llevar En las puertas de tu casa hay una numeración Con un lejero que dice ya se va la embarcación Frijolillo, frijolillo, frijolillo enredador Quisiera cortar la guía con que enredaste a mi amor Frijolillo, frijolillo, frijolillo enredador